Buenas tardes, en primera instancia gracias por acompañarnos, por estar acá. La verdad que es una alegría inmensa para nosotros como jóvenes juntos poder estar representando hoy a cada adolescente, joven y adulto y familia que hoy está acá. La verdad que es una alegría inmensa poder compartir con ellos una tarde diferente. Nunca se había hecho desde jóvenes juntos esta actividad y creo también que es un motivo como para seguir nosotros poder haciendo cosas en Viedma. Si bien estamos trabajando fuertemente en diferentes juntas vecinales y en diferentes barrios de Viedma, hoy por hoy decidimos hacerlo acá en el centro por primera vez y la verdad que la convocatoria de gente, los artesanos y emprendedores fue espectacular. Bueno, contentos con la convocatoria, contentos de poder hacer y trasladar un poco desde el barrio hasta acá, hasta la costanera, este evento tan importante para nosotros que es obviamente pensado no solamente para los jóvenes, sino que para la familia en este día de la primavera, así que estamos muy contentos, gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Así que bueno, una jornada llena de música, de sorteos, van a ver, bueno, como verán de fondo, están las murgas, varios artistas locales también. Así que bueno, tenemos un poquito de todo, una variedad de, un abanico de artistas que se han hecho presentes en esta jornada, así que bueno, promete una tarde bastante entretenida. Parte de la organización también ha sido diferentes juntas vecinales de diferentes sectores de la ciudad y aledaños a nuestro también, obviamente que se han hecho presentes. Así que bueno, es muy importante también destacar el acompañamiento de las juntas vecinales hoy para hacer eventos como este y ojalá muchos más en conjunto. Y destacar obviamente la labor del vecinalista que muchas veces también, si bien es bastante difícil, es importante que la gente entienda que es un trabajo totalmente solidario y pensado para los vecinos. Hola, ¿qué tal? La verdad que muy agradecida como para que podamos poner nuestro stand, nuestras cosas que hacemos. Yo soy, hago todo lo que ves acá, lo hago yo. Así que bueno, agradecidas a todos por esta oportunidad y está muy lindo. Muy buenos artistas para pasar el día a pesar del frío, está muy lindo. Soy del 22 de abril. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, acá nos invitamos, fuimos invitados por la junta vecinal del barrio San Martín. Nosotros somos representantes del centro de salud, enfermería y agentes sanitarios y bueno, estamos con las actividades que usualmente participamos en las jornadas de prevención y promoción. Es importante porque le brindamos un servicio a la salud donde ofrecemos toma de presión, vacunas, le damos semillas para la huerta, antiparasitario para los perros. Es una forma de participar, ¿no? Primero agradecer a los chicos por la invitación y bueno, trajimos lo que tenemos acá, somos Leónático y Luz, la murga de la comarca. Desde el 2019 estamos acá y bueno, agradecido por la vez que nos llaman para participar de estos eventos. Más que nada por el tema de traer a todos los chicos, es más que nada compartir, que los demás vean lo que nosotros, todo el esfuerzo que tenemos atrás de esto, toda la familia que hay atrás de esto. Y nada de eso, ver feliz a la gente.